La jornada pedagógica tiene el objetivo de poder juntar a todos los docentes y trabajar lo que es como nuestra base, nuestra raíz, que es el cuento. El cuento lo originamos durante las capacitaciones generales al principio de año y en estas capacitaciones lo que hacemos es como dejar un pequeño bosquejo de qué vamos a trabajar y como qué conceptos entrarían allí para poderlo unir con la parte curricular en una gran dosificación del año. Pero esta jornada específicamente lo que hace es que se analiza ya el cuento a profundidad para poder saber, primero para analizar bien el cuento, ver que esté bien escrito, que haya una correlación entre los elementos, que haya un orden, que no se nos quede ningún personaje suelto porque como son cuentos inventados y ninguno es escritor, pues tiene que haber como mucha claridad de que sea un cuento cerradito, digamos, compacto y claro. Entonces estos cuentos lo que hacemos es primero hacer esta lectura muy profunda donde vamos viendo entonces los elementos que conforman el cuento. Por ejemplo, para nosotros es muy importante saber qué es la identidad cultural en la que está ubicado el cuento. Cuando hablamos de identidad cultural decimos, en qué tiempo está ubicado, en qué regiones está ubicado, quiénes son los personajes que viven en ese tiempo, qué relaciones entablan entre ellos. Culturalmente, ¿qué significa? Es un cuento que va a quedar en colores tierras, en colores rojos. Es un cuento de muchos colores. Todo eso implica como irlo elaborando para la representación, para pasárselo a los niños, porque les da un lenguaje también a los niños para trabajar y para investigar después. Entonces, trabajamos a nivel de pensamiento científico. ¿Qué es lo que ese cuento trae? Actualmente el cuento de ahora va a trabajar exactamente con un grupo de científicos que están hablando sobre el genoma, sobre unas piedras que son electromagnéticas, sobre la depresión. Entonces, son elementos que nos van quedando para hablar con los niños. Uno a veces se pregunta, pero un niño de dos años o de tres años con un cuento de esta magnitud, ¿cómo puede o no puede? Y es muy bonito ver cómo esto con las maestras lo asociamos a las edades. El tema de hablar de la depresión, por ejemplo, con un niño chico no tiene ningún sentido dentro del sistema clínico, pero sí puede decir qué pasa cuando tú sientes que nadie te escucha, cuando te sientes solito. Entonces, el niño puede ir elaborando, diciendo, y básicamente lo que hacemos es dándole como herramientas para poder solucionar esta dificultad. Porque pueden aparecer o pueden no aparecer, pero son emociones que quedan como resultado de una crisis, digamos, depresiva, por ejemplo. Puede pasar por mil cosas, pero esas son como las pequeñas cosas en las cuales vamos viendo según las edades cómo se puede trabajar. También trabajamos la parte del lenguaje. Entonces, es importante determinar qué palabras se usan, qué es lo que estamos realmente transmitiendo, porque el lenguaje tiene una fuerza muy específica. Entonces, ahora estábamos hablando del genoma y el genoma tiene que ver con el ADN y el ADN es genoma o es... O sea, y esos son conceptos a los cuales tenemos que abordar y trabajarlos, que aunque no nos toque, porque yo soy una persona preescolar, lo tengo que tener claro, porque cuando transmito esa información tengo que dar una información clara, no necesariamente elaboradísima, pero clara. Entonces, son esos pequeños elementos que van saliendo del cuento que nos hacen muy importante compartirlo entre todos y ir quedando claro en las temáticas y en lo que se está analizando. Y es cierto, hay una cosa que nosotros tenemos como muy clara y es que uno tiene que estar adentro de la historia. Si tú la sientes y si tú la vives, tú la puedes compartir. Si es algo que me cae desde una afuera, que no tiene nada que ver conmigo, no la... O sea, pasa sin que nos toque. Y la única forma de que el niño se motive y también cree asombro en él es saber que la maestra se está asombrando con ello. Entonces, es para nosotros muy importante que se dé como una clara comunicación de qué está pasando en ese cuento. Porque normalmente se lo inventan dos de las maestras. O sea, cada dos o tres maestras se inventan un cuento durante la capacitación. Y solamente en este momento ya ellas lo escriben, lo elaboran, tratan de pasarlo lo más correctamente posible. Yo generalmente hago una lectura dos o tres días antes o una semana antes. O sea, depende de cuando lo entreguen ya completo. Y hago unas correcciones. O sea, estoy diciendo Ojo, aquí falta esto. No entiendo qué relación, por qué apareció este personaje y desapareció. Mucho más desde el lado literario. Pero cuando ya lo discutimos aquí, no solamente es desde lo literario, porque lo literario se termina de escribir o se escribe, sino que son las preguntas fundamentales que de pronto no se han contestado. Hay veces, por ejemplo, cuando vamos trabajando y vamos como metiéndonos en la profundidad del cuento, que van apareciendo preguntas fundamentales, muy complejas. O sea, una de las preguntas del cuento de ahora que estamos hablando, que es un cuento para niños entre los dos años y los diez años, era trabajar qué es lo del genoma humano. ¿Qué es la depresión? ¿Qué significa este desconecte entre lo racional y lo emocional? ¿Por qué venimos aprendiendo desde el razonamiento y no también desde esta unión de emociones, sensaciones, el hacer y el conocimiento? Entonces, todo esto empieza a aparecer, por lo tanto, son los elementos que le van quedando a la maestra para poder, cuando trabaja con los chicos, que vayan apareciendo, ¿no? Ah, estoy pensando que desde, no sé, desde DICAR, estamos hablando de racionalismo y estamos viendo cómo dividimos constantemente el conocimiento en pedazos. Qué rico poderles mostrar a los niños eso. ¿Y eso tendría que ver con el cuento directamente? No. Pero es un elemento en donde uno dice, ¿por qué la importancia de conectar el conocimiento? Entonces, la maestra ya se queda con esto y va a hacer una cosa que en el momento en que ella lo necesite, va a decir, miren, ¿se acuerdan que vimos en matemáticas que estábamos juntando todas las piedritas en esta canasta? Ok. Esas mismas piedritas nos pueden decir ahora, no sé, ¿de qué están constituidas? Ustedes creen que son duras, blanditas, fuertes, se hunden en el agua, no se hunden, y me voy para la ciencia, pero las mismas piedritas me van a permitir dibujarlas y armar una historia. O las mismas piedritas son las que se encuentra el búho en el cuento y arma un círculo. O sea, los elementos empiezan a mostrarle a los niños cómo todo puede estar concatenado. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que hace como este colegio, digamos, en el generar el pensamiento creativo. El generar el pensamiento creativo es eso, es hilar cosas que uno no las ve, sino que van apareciendo. Entonces, esa mirada que hace el maestro o que puede hacer el niño, pero es que eso se parece a esto, pero es que es exactamente a donde apuntamos, porque es lo que va a permitir construir nuevo conocimiento. Hay dos cosas fundamentales dentro de la historia. Una es que la historia representa también siempre algo nuestro. Nos lleva un pedacito de nuestro corazón. Hoy lo pudieron ver. O sea, hoy en la historia aparecieron de esa referencia a mi hermana, de esa referencia a la enfermedad que viví con tal cosa, de esa referencia al miedo. O sea, son cosas que la persona ha vivido y cuando hacemos la capacitación nos centramos mucho en nosotros mismos, porque con lo que tenemos es que es con lo que podemos construir. Entonces, si yo no me conozco, si yo no traigo eso afuera, tampoco lo voy a poder poner. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo pongo el mío. O sea, este cuento sería ideal para las dos personas que lo construyeron y el resto del colegio. Entonces, este espacio permite que ese cuento se vuelva propio de cada uno. No, es que yo me acuerdo tal cosa. Mira, tal piedra funciona en tal cosa. No, mi abuelo me contó que estas hierbas funcionaban de tal manera en tal parte. Entonces, ya todo el mundo va tomando los elementos que se requieren para que podamos construir entre todos realmente un cuento colectivo, un cuento que vaya generando todo lo que es la idiosincrasia propia, ¿no? Y que vaya dando, bueno, no solamente de los cuentos, sino que nos sentamos y hagamos esta pregunta al internet porque es que no la sabemos. El ADN que tiene que ver con el genoma es lo mismo, es distinto, es una cadena que es lo mismo. Ah, pues busquemos porque tampoco lo tenemos que saber. Entonces, es esta participación que nos permite a todos formar parte del cuento. Eso permite que los niños, que uno se sienta también al ser parte del cuento, permitir que los niños lo incorporen. Porque cuando los niños ven el cuento, la primera actividad que nosotros hacemos es decir, ¿qué pasó? ¿Qué los asombró? ¿Cómo le ayudamos a fulano a descubrir tal cosa? ¿A ustedes les daría miedo si sucede tal y tal cosa? O sea, tomamos ese cuento y sobre eso los ponemos ellos a vivir también la emocionalidad que eso les implica. Al hacer eso, ya el cuento es de ellos. Entonces, ese descubrimiento viene a ser un poco lo que es el proceso del conocimiento. y aquí yo tengo un interés de saber qué es lo que pasa. Entonces, es lo mismo que se hace dentro del equipo pedagógico para que ellos puedan incorporarlo, sentirlo y vivirlo y generar preguntas. Porque, ¿qué viene después de este primer encuentro con el cuento? Vamos a analizar los conceptos que traen todos, científicos, de lenguaje, geográficos, históricos, de convivencia, de autonomía. O sea, son seis o siete elementos que vamos a trabajar. Y después de eso, cada maestro se va a hacer lo que se llamaría el eje del proyecto. De esto que está aquí, conociendo a mi grupo y conociendo el currículum, ¿cómo se me ocurre tejerlo para formular una pregunta que mueva a los niños a construir un proyecto? Entonces, es como muy importante porque después cuando vamos a debatir las preguntas, es muy rico que va quedando y todo el mundo, ¡ay, pero es que, ¡ah, pero mira! Y entonces vuelve y se alimenta y vuelve y se alimenta la pregunta hasta que la pregunta queda simple y clara para que el niño pueda empezar a caminar en ella. Normalmente, hasta el cuarto grado hacemos así. O sea, la maestra lleva como mucho la propuesta porque el niño apenas está empezando a trabajar en la generación de preguntas abiertas. a partir de quinto grado son los niños con la historia que inventan su propio proyecto. Pero digamos que este proceso de irlos llevando a que ellos generen la pregunta es un proceso en donde nosotros les vamos mostrando también es esto, es esto, es esto, es esto y entonces ¿ahora qué podemos hacer? ¿Qué pregunta nos podemos generar? Adicional lo decimos a un nivel de un contexto global, ¿no? Que decimos, ok, y a nivel de una solución mundial, o sea, ¿cómo podríamos asociar ya entonces esto con una ODS? Entonces, también vemos que son pequeñas soluciones nacidas de un cuento para responder un problema supremamente grande que hay miles de millones de personas tratando de resolverlo. Este encuentro pedagógico, si yo siento que es eso, es apropiar el cuento para que el niño pueda jugar también después en esta misma apropiación y generar preguntas o pregenerar conocimientos nuevos.